Yo vengo acá para quitarlo del trono Entre los 16 ponen a batallar al diamante contra el carbono Yo vengo muy fuerte, Capone, quiero que me ataques Para ver y luego tu mente yo genero muchos achatas Muchos achatas, hermano, y no te lo piscuto Tranquilamente, mi hermano, en cada rima siempre repercuto Soy este repertor, mi hermano, en cada verso que yo disfruto el diamante Pero solamente mi verso de arena muy, muy bruto Pero sabes que yo acá no hago conforme, no me dos años Pero te consumo a ti porque eres el más enorme Yo vengo fuerte, la gente ya no lo canta Mejor que ya era el concepto si no se agachan y la lactan Porque estás chueco como si con cineses coca Y esta ciudad normal es demasiado grande para tu boca Yo soy el dueño del freestyle y fumarme es todo fumar Es solo un enorme quinsay Corre quinsay, yo soy Mr. Freestyle El que ataca y patea con letras como en Maltay Yo vengo a hacer metáforas, yo vengo y te voy a meter de enmigo Sabes, entro de la ámbara, de la ámbara Pero no te llevan los votos Porque yo soy el dios del freestyle y tú eres aquí un devoto Por eso yo te lo digo Y en paso lo suplico Porque traigo con Maltay como el chilelo que come en todos el surco Chico El ploto sabe que quiero rápidamente Yo te noto No vengo acá y sabe que te noto Yo soy el dios devoto Y tú la mente, tú eres el dios de Botox Y póntelo en la nariz Tranquilo hermano rociado Para mí eres un aprendiz Quiero dar muchas vueltas para soltar un punchline Yo soy como su maja y mi hermano El buen freestyle es lo que hay Yo soy un salmón, una damba contra corriente Mi hermano yo rapeo a conciencia, yo no soy consciente Por eso hoy te lo digo, no tienes suficiente Un solo movimiento para la réplica nunca es suficiente Pero que tengo y yo vengo rápidamente a saber que yo te lo doy El romper consciente pero yo te gano la inconsciencia Estoy muy frío Yo vengo acá al psicoanálisis Te dejo en parálisis Sabes, tengo un fatality Te veo rápido y te desgrato El flecha rapeo y creo que sientes vasmo Yo soy como Fawl porque cuando rapeo siento orgasmos Deja sujetar fomentar como soy instrumental Flechas ores a mierda creo que estás fatal No, 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 yo vengo No soy básico, yo no soy Freudfálico Si no tengo un problema encefálico Por eso me da una protesta Mi re percentilla no protesta Solamente eso está la letra Sabes que ya te contaré esta Algo se resta mi hermano Yo traigo un elemental y la masa de tus cerebro es inversa Y desde tu cabeza hay Por eso hoy te lo digo La masa corporal no suma ni deza En mi mano en lo que en la cabeza hay No, 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 porque esta es la pangea Al contrario de la masa se atraen las ideas A mi núcleo de mi cerebro, ¿sabes? De bordo, bro, porque yo vengo acá Y sabes que mi flecha se arregló De bordo, bro, y de mi cerebro ya brotó Y salió a la rima de tu pobre suerte a quien te ya lo dio Por eso te lo digo, mi padre, eso es hasta aquí Tú eres el cadáver que haces, eres el boy, es el minacín ¿Qué cadáver? Si cada vez que vengo mis rimas Tu semilla ya no germina Flecha viene acá y ocasiona Y hay muchas cosas con este clima Iluminando tu rima en esta tarima Yo vengo acá y sabes que me adoleo con comba Solamente de ser lechero para prender la bonfa Que va a estar ya de tu mente Si puedo surgir muy bien secuentemente Y golpearte muy fuerte dentro de tu mente Yo lo llamo con trinidad En tu hermano sólido, destino inconsistente Inconderente, por eso soy prudente Cuando el paco raje, hermano, siempre voy de frente Vas de frente, pero si vengo sólido Mi rumivo sabe que yo soy el líquido Vengo acá y sabes que ya me empasmo de plasma Soy la plasma dentro de tus instintos Yo te derribo Y te vas a evaporar Y el sistema de mi hermano Con brucia entre la continuidad Hoy día flecha los miedos y vas a aparecer Todo se va por el destino Nunca me va a llover No va a llover, pero tengo que ser sincero Ni tu rimas de acero Por eso se ponen en el agua cero No quiero ni un paraguas para esta mente Nadie para mi agua porque sabe, soy muy potente Muy potente Mi hermano aquí se oxida Por eso cuando el paco no siempre ya nos derriba Hermano, tranquilo hermano, siempre pongo pelo Se derrita en todos y se oxida Este hombre de acero El hombre de acero Que es sincero Se quita el traje y te rapea bien sincero Solo siente, soy un ser humano Te doy la mano Te vas para tu casa, maldito marrano Te voy para tu niño que es mi segundo hogar Y tu para tu casa solamente a llorar Por eso hoy te lo digo Mientras te doy la mano hasta Iron Man Si detrás se siente un ser humano